Acá la tiene la Quintana, la Quintana la adelanta, la Quintana va, la Quintana se mete entre tres camisetas, azul y blanca, termina perdiendo con la marca del futbolista número 20, Bentaberri. Tira la pelota larga, Bentaberri para Benguche, corre Benguche, llega Benguche, Benguche contra la marca de Lizalde, le da el metro a Lizalde, el hondureño se quedó sin ideas, ahora le aparece, le flota en el ambiente Silva. ¡Asticción! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo, Cristian Tizón, encontró una pelota filtrada de Silva, para que le ganara la parte de adentro a su marcador y definiera, con cara externa del botín zurdo, el ex Villa Española, se saca la camiseta, de Lira va a abrazar a los suplentes y a Bracamonte, Cerro Largo pasa a ganar en el estadio campeón del siglo, a los 43 minutos del segundo tiempo, en la hora de la merienda, los defensas de Peñarol, estaban tomando el té con las masitas, no se enteraron, y Cerro Largo, da otro batacazo a este pobre Peñarol, a este penoso Peñarol de la apertura y del semestre, 1 a 0, vean en el achanto todo. ¡Gol! Si algo le faltaba a Peñarol esto, gran pase de Silva, se metió en diagonal Tizón, nadie lo marcó en forma eficiente, eludió a golpe, y luego remató hacia el arco, allí con pierna izquierda. La lógica indicaba que le pegara de derecha, Tizón le pegó de zurda, porque es zurdo evidentemente, y logra el tanto, le pone en ventaja al equipo de Cerro Largo, para agravar aún más la situación en este Peñarol, que ha sido realmente penoso. Señores, un muy lindo gol de Cerro Largo, una muy buena jugada, primero de la angustia militando a Silva, y el pase notable, filtrado entre líneas, para que apareciera Cristian Tizón, lo perdió por completo Álvarez Wallace, sacó de arriba a Volpi, y definió cortito abajo contra el palo zurdo, para poner, a falta de un minuto y poco, el gol de la apertura, gana Cerro Largo, y quiere que le diga una cosa, está bien, a lo largo del partido, había tenido las mejores chances. Es otro colazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal.